Chicas, pues este es el famoso pino, les voy a estar armando este pino de BTWeb, yo no lo he abierto, está totalmente nuevo, ya tengo unos 5 días con él, pues la verdad ya tengo mucha curiosidad por estarlo abriendo y pues lo voy a abrir con ustedes para ver que tal y les voy a mostrar también las decoraciones que estuve comprando en Pritchos, en el video anterior les estuve mostrando algunas cosas pero ahí tengo un poquito más que les voy a mostrar. Están ahorita, súper baratas y cosas que yo ya tengo en mi casa, entonces la decoración de pino va a ser otro día, voy a empezar a abrirlo por este lado, tiene cinta, voy a empezar a abrirlo por este lado, con unas tijeras. Voy a traerme una mesita para estarlo mejor poniendo ahí. Ok, es la primera vez que lo abrí pues estoy como que emocionadilla, porque ya tenía otro chicas, pero ya estaba muy viejito y ya hace falta cambiar y ya lo vendí, lo vendí a ratito, lo vendí en 100, 150, súper barato. Bueno. Pues este pino es nevado, por un diseño nevado de aquí y pues ya trae las luces integradas. Están las luces integradas, chicas, miren por aquí está el conector. Vienen estas para decorar. Están las luces integradas, sus patitas y pues esta segunda parte. Estoy un poco desesperada, pero tengo que tener paciencia. Aquí está. Aquí está. Y pues la cervecita y ya es todo. Vamos a empezar por poner las patitas. Vamos a empezar por poner las patitas. Aquí están las patitas. Lo voy a poner en el suelo. Lo voy a poner aquí en el suelo, chicas, para que ustedes vean el tamaño que más o menos está. Estoy chaparrilla, pero pues lo voy a estar. Mido 1,40. Creo que este es de 1. Bueno, miren, chicas, primeramente yo pensé que iba a estar más chaparrito, pero no, si está muy bien, yo creo que sí. Yo lo iba a poner en alto, pero va a quedar muy bien en esa parte. Voy a meter este. Por aquí tiene este huequito, es donde se va a poner la segunda parte. Las voy a hacer bien sincera, me está encantando mucho. Este, porque sí tiene su buen tamaño. O sea, está bien el tamaño. A lo mejor nada más le pongo un block o algo abajo de este tamaño para que esté un poquito más alto. Y ya lo forro. Pero sí, la verdad, sí me está gustando. Está como frondoso. Está... Sí me gustó. Y aquí pues ya voy a estar acomodando las... las cositas. También pues trae estas, ya pues pegadas aquí. Y trae unas luces, chicas. Y por aquí pues trae este. Ahorita voy a checar. Este... Solamente enchufamos. Aquí trae una rosquita, yo así lo voy a dejar. Y pues lo voy a empezar a abrir, chicas. A abrirlo. Y creo que es todo lo que trae. Entonces ya que eran luces. Ya hay estos detallitos también. Sí me gustó. Y ya pues falta decorarlo. Pero sí ya será. Este ya será en otra... En otro video. La decoración del pino. Ahorita les quería mostrar y enfocarme en este... Enfocarme en el pino de VeteWeb. Para que ustedes lo vieran. Si ustedes les interesa, pues... Ya aquí ven ustedes las reseñas. Sí se los recomiendo, la verdad. Yo no lo compré caro, chicas. A mí me salió barato porque... Me pidieron productos. Y es cuando yo aproveché. Y exactamente me encargaron un producto de casita. Y es donde yo dije... De aquí estoy. Y me salió barato. Muy barato. Entonces por eso aproveché. Como quiera ya lo había visto y dije... Yo quiero este pino. Pero bueno. Un placer. Me salió barato. Un placer. La cara. Un placer. 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 me gustó, se ve muy bonito pues sí, la verdad me encantó entonces lo voy a conectar miren este ya traía las luces aquí pero yo creo que sí se pueden quitar porque nada más están como enrolladas este pues es la parte para esta es la conexión para poderlos unir ya ven que vienen por separado y por aquí está esta cajita chicas y pues se ponen pilas por si no tienes una conexión cerca yo ahorita lo voy a aprender con la luz porque pues no tengo pilas y aquí está el cuadrito de UCB ahorita lo voy a estar también conectando a ver cómo se ve chicas ok lo voy a estar conectando para que ustedes vean cómo se ve ya prendido este pues está en chufa ya lo acomoda uno de la manera ya me le faltan abrir miren así ahora me faltan abrir un poco aquí trae el botón donde se enciende y también le puedes poner pilas chicas pilas está muy bien yo sí le voy a comprar algunas cosas que tengo para decorarlo aunque así pues ya se ve decorado pero yo le voy a poner otro les voy a estar mostrando algunas cositas que tengo para decorar en esta pequeña casa pues miren esta corona yo no la tenía la conseguí el día martes en un mercadito rodante en 50 pesos chicas era una señora que pues estaba puesta vendiendo ropa ropa de segunda mano y tenía esta corona chicas y dijo que 50 pesos y dije ¿cuánto? entonces me dijo que 50 y yo dije así miren así la compré y pues yo iba con mi adornito en el mercado con mi esposo y mi hija y las señoras me decían ¿dónde lo compraste amiga? y yo con una señora pero pues solamente fue por oportunidad ay no más yo estoy bonito entonces yo dije no estaba hermoso y pues miren aquí les voy a poner algunas esferitas para que se pongan bonitos y así que lo voy a poner en mi puerta de la que da hacia afuera y pues de esta corona que me salió muy muy barata chicas en esta bolsa yo tengo guirnaldas que estuve usando el año pasado ya se para decorar del lado de la puerta y también para mi pino que tenía antes no las he sacado porque estas tal vez las ocupe o tal vez no pero pues eso ya pues lo vemos tengo pues guirnaldas tengo pues más guirnaldas por aquí tengo pues los foquitos también que son del año pasado también eran de mi pino anterior no sé si a ese pino no sé si a ese pino le voy a poner luces porque pues ya trae pero como quiera aquí tengo estas luces blancas o transparentes luces blancas pues esta cajita ya lo usó mi hija para su pinito eran de colores las dos del año pasado no las quiero sacar o vender porque pues no sé si las voy a estar utilizando tengo estas esferas de este color yo sinceramente estas no las quiero usar pero pues ya viendo veo yo las quería celestes pero celestes pastel otro pedazo de guirnaldas esta es súper de la parte de afuera pero ya están mijitas pero como quiera pues están muy bonitas miren funciona pues muy bien ¿verdad? entonces todo esto lo vamos a estar usando otra vez más guirnaldas fluchas esta no la voy a usar de plano porque flucha no quiero y por aquí tengo estas esferas chicas en esta bolsa toda rompida miren yo les puse así pero se me hace que se los voy a quitar y le voy a comprar unos ganchitos que venden y pues así estos sí los voy a estar utilizando miren estas cosas son del año pasado todas estas cositas es lo que estuve trayendo de frichos chicas es un letrerito tal vez lo ponga en la entrada o tal vez en la sala no sé dice feliz navidad en 22 pesos estos también fueron en frichos también 22 pesos estas también 22 pesos estas las compré en Waldo chicas estas no recuerdo bien creo que 30 pesos o 32 estas para ponerlas como que así color lilas o moradas está llena la color color rosa pero tampoco sé si la voy a poner porque pues yo quería como que colores pasteles pero bueno ya como quiera ya viendo pues lo voy a poner también en Waldo creo que 30 pesos igual no recuerdo muy bien también son moradas y pues lo que de ahí es todo de ahí compré este lo compré en Walmart este si estaba en 70 pesos es un rollo pues grueso color rosa pastel esta pequeña decoración para también ponerla en mi sala de unas nochebuenas 22 pesos en frichos esto es de mi esto no es para la escuela compré estas también en frichos y estas cosas son las que estuve comprando en frichos y en Waldo las cosas están muy baratas este es lo que estuve comprando este año les comento que lo que tengo allá no sé si lo voy a usar tal vez si las esferas que son como grisecitas o plateadas pero esto si pues ya lo que tengo y lo que voy a hacer entonces ya les mostré mi pino la corona que está por ahí las estas cositas todo pues muy baratos porque pues en Walmart estaban las esferas como en 90 pesos entonces si está muy bien miren chicas y mi corona que se las voy a mostrar es que va así verdad y esta es mi corona llama bastante la atención me gustó mucho y trae a este listón ya en 50 pesitos ¿sí? Karen ¿qué pasa? ¿te ayudó? ¿quieres ayudarme? hay unas bolsas nelgas me llamo aquí y pon así para que la rata saludo y nos vemos con la rata y nos vemos en la rata con la rata y nos vemos en la rata con la rata y como pudieron ver pues estuvimos tomando una tacita de café está haciendo frío pero pues la verdad ya estando haciendo las manualidades pues me dio un poquito de calor y pues ya este ya me había quitado el suéter porque si pues ya entras como que en calor y pues ya entonces este por aquí ando haciendo una pequeña limpieza de lo que estuvimos utilizando por ahí utilizamos brillantina, resistor, unas partes de cartón ahorita les voy a estar mostrando lo que estuve haciendo también que no se estuvo grabando este pensé que se estaba grabando y no pues ni modo este ahorita les muestro lo que estaba haciendo pues en compañía de mi hija verdad chicas pues por aquí ya barrí ok chicas ahora si estoy esperando solamente esto es lo que estuve haciendo al ratito pues ya que se seque un poquito mejor voy a estar quitándoles el el plastiquito para que se vea el espejo y pues si chicas así es como quedo ya después les muestro como es que quedó bueno chicas esto es lo que yo les quería estar mostrando el día de hoy abrir mi pinito con ustedes también puedes enseñarles las cosas que estuve comprando en pinchos y en gualdos para que en el otro vídeo que ustedes ya vean me acompañen decorando mi pino invito a suscribirse a darle like a este vídeo si por alguna razón llegaron aquí y si les gustó me pueden dejar un bonito comentario aquí abajo y por aquí voy a estar dejando este vídeo nos vemos chicas hasta la próxima bye bye